Eso es la convivencia, a mí no se me da, pero pues te conviertes, ya estoy estudiando administración de egos. La Casa de los Famosos 2024 promete estar cargada de emociones fuertes con la participación estelar del polémico Alfredo Adame. El carismático actor, originario de Guadalajara, México, confirmó su ingreso al reality más candente de la televisión en un mensaje que no dejó a nadie indiferente. Este martes, la producción del show reveló la inclusión de Alfredo Adame en la nueva generación de La Casa de los Famosos. En declaraciones a People, Adame expresó su entusiasmo al considerar el programa como un proyecto de inteligencia emocional y de administración de egos, del cual espera obtener valiosas lecciones. El experimentado actor, reconocido por su destacada participación en telenovelas como Yo no creo en los hombres, En nombre del amor, Cuando me enamoro y Lo que la vida me robó, confía en que su estadía en el reality será una oportunidad única de aprendizaje y de conexión con personas que, según él, tienen algo valioso que ofrecer. No obstante, la trayectoria de Alfredo Adame no se limita solo a su éxito actoral, ya que también es famoso por sus controversias con otras figuras públicas. Su temperamento fuera de los estudios de televisión, así como sus relaciones amorosas que han capturado la atención, especialmente aquellas con mujeres más jóvenes. En total, 23 celebridades se sumergirán en una convivencia única, alejadas del mundo exterior, bajo el mismo techo de la Casa de los Famosos 2024. El escenario estará bajo la constante vigilancia de más de 60 cámaras y micrófonos, prometiendo revelar cada detalle de esta experiencia intensa. La Casa de los Famosos no ha empezado y ya está dando de qué hablar, pues algunos advierten a los participantes que se agarren porque Adame tiene un as bajo la manga. ¿Usará sus patadas de bicicleta contra algún contrincante? ¿Ventilará todos los trapitos sucios contra Andrea Legarreta para acaparar la atención? Déjanos tu opinión en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Annette Kuburu elogia a Eric Rubín luego de hablar pestes de Andrea Legarreta. Los detalles en el siguiente video. ¡Gracias!